Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en cual os voy a estar enseñando a cómo encontrar la SID de cualquier mundo, ya sea Java, ya sea servidor o single player, ¿vale? Entonces, o incluso Realm, entonces tú vas a single player, entras en tu mundo, ¿vale? Y básicamente, una vez estés dentro de tu mundo, vas a poner el comando barra SID, entonces de esta forma te va a dar la SID. Entonces, si tú estás en un servidor, lo puedes hacer también, ¿vale? Pasa que a veces, o una de dos, o tienes que ser administrador, ¿vale? O te deja o tienes que ser administrador, ¿vale? Entonces, si no te deja, generalmente es por un bien del servidor, y es que existen herramientas como MapSID, ¿vale? De Chungbase, por ejemplo, que te permiten saber todo tipo de estructuras, dónde están todas las estructuras, todos los biomas, con solo la SID, ¿vale? Así que si tú contactas a un administrador y el administrador no te quiere dejar saber la SID, no te enfades con él, ¿vale? Es algo normal, es para prevenir el fair play y evitar que nadie haga trampa, y pues poco más que decir, ¿vale? Evidentemente existen herramientas, ¿vale? Para distintas versiones de Minecraft Java, que podéis utilizar para conseguir la SID, ¿vale? Yo recomiendo utilizarlas, pues allá cada uno de qué tan legal quiera jugar en base a los demás jugadores, ¿vale? Así que nada, poco más que decir, espero que os haya gustado y nos vemos en futuros vídeos. ¡Gracias!